Ultra High Definition, presentado por primera vez hace solo unos meses, en el CES 2013, en Las Vegas. Ahí fue premiado como mejor innovación gracias a su destacado tamaño, aunado a la calidad de sus imáquines con un modelo y diseño minimalista. Para contarles más acerca de este lanzamiento, los dejo con Rodrigo Júlio. Bueno, buenas tardes, buenos días a todos. Nuevamente gracias por venir. Bueno, como anunció nuestro presidente, estamos en esta ocasión para el lanzamiento de nuestro nuevo televisor de Ultra High Definition. No es casualidad que estemos acá, en uno de los museos de mayor renombre del país, el Museo de Arte Moderno, el museo más innovador. Bueno, justamente en este ámbito nos pareció un lugar oportuno para presentarles el nuevo televisor de Ultra High Definition de Sampson. Con ustedes, el nuevo televisor de Sampson. Esto actualmente es una obra de agua. Justamente. Muy bien. ¡Gracias! 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 Este televisor, como anunciaban nuestros presidentes recién, fue lanzado mundialmente en el Consumer Electronics Show de principios de año, que juntos compartimos con algunos de ustedes en Las Vegas. Es un televisor que claramente realza todo lo que tiene que ver en calidad de imagen y también en calidad de sonido. Concretamente, lo que es la tecnología de Ultra High Definition, permite que una imagen pueda ser vista en una definición de cuatro veces superior a lo que es la actual tecnología de Full HD, que muchos de ustedes ya conocen. El diseño es uno de los aspectos principales para destacar este televisor. Es un diseño innovador, único, de finos detalles, conocido como Timeless Gallery. Timeless Gallery es un diseño exclusivamente desarrollado para Samsung, para esta línea de productos S9 de Ultra High Definition. Además, complementando ese diseño, tiene una particularidad que en otras televisiones ofrecen, que es la prolijidad al momento de la conexión. Este televisor solamente requiere un solo cable para poder conectarse, evitando lo molesto de la adaptación de los cables detrás del mismo, manteniendo así su concepto de diseño en forma integral. Tanto en el televisor, tanto en el televisor como al momento de colocarlo en sus hogares o en el lugar en que ustedes piensen colocarlo. También es importante destacar que este televisor cuenta con un software especial, que lo que permite es decodificar la señal que ingresa el televisor y en ese momento, tomarlo, tomarlo y poder adaptarla y hacer un upgrade para poder verlo en calidad cercana a 4K. Esto significa que los actuales modelos de transmisión que hoy tenemos disponibles, ya sea televisión por cable, Dimitri, Blu-ray o demás, son adaptados y mejorados. Y antes de pasarle la palabra a Sonange Heuna, que es nuestra responsable de marketing de la división de ID, quisiera destacar una información que me acaba de compartir nuestro presidente. En el día de ayer este televisor ha sido utilizado en forcom para participar en una amplia muestra de pinturas, justamente para destacar las pinturas a través del televisor para venderlas. Significa que hasta los más exigentes artistas confían en la calidad de Samsung y en la imagen que tiene Samsung para mostrar sus obras. Así que, bueno, como les anticipaba, los dejo en...